BOS TAURUS VS BOS INDICUS El BOS INDICUS, también conocido como ganado cebú de origen asiático, es más popular entre los países del trópico, en los cuales se han realizado cruces de animales BOS INDICUS con animales criollos o BOS TAURUS. ALGUNAS DE LAS RAZAS MÁS REPRESENTATIVAS DE ESTA ESPECIE SON BRAHMAN, GIR, GUSERAT, NELORE, INDUBRASIL SE TRATA DE UN MAMÍFERO RUMMIANTE GRANDE Y DE CUERPO ROBUSTO CON UNOS 120 A 150 CENTÍMETROS DE ALTURA Y DE 600 A 900 KILOGRAMOS DE PESO MEDIDO DOMESTICADOS DESDE HACE UNOS 10.000 AÑOS EN EL ORIENTE MEDIO LAS CARACTERISTICAS FENOTÍPICAS DE LOS BOS INDICUS SON PELO CORTO, JIVA, PIEL PIGMENTADA, NEGRA Y ELÁSTICA UN PREPUCIO DE LONGITUD MEDIA Y BIEN DIRIGIDO Ombligo colgante, ojos achinados y alargados PRESENCIA DE PAPADA Y MAYOR RUSTICIDAD Y ADAPTADO A ZONAS TROPICALES Y POR ÚLTIMO TENEMOS QUE ES RESISTENTE A LOS PARÁSITOS Los BOS TAURUS son razas originarias de Europa Reconocidas en todo el mundo por sus altos rendimientos cárnicos Y la precocidad de sus crías Generalmente domésticos Aunque en algunos casos se han presentado en estado salvaje Se grían a lo largo y ancho del planeta Por su carne, su leche y su piel El BOS TAURUS carece de jiva Actualmente en todo el mundo Por los altos rendimientos cárnicos Y una alta producción de leche de sus bovinos Además, el rápido desarrollo de sus crías También juega un papel importante En las características y condiciones De sus diferentes razas de ganado Los BOS TAURUS son bovinos muy voluminosos Condición que influye en su alta productividad de carne Además, su esqueleto y huesos son gruesos y cortos Tienen una cabeza proporcionalmente pequeña Corta y ancha Su cuerpo en general Es ancho en el pecho y tórax Y su espalda es musculosa Sus miembros tienden a ser cortos Algo que obedece al tamaño de sus huesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!